Poemas del hombre Dios El Evangelio como me ha sido revelado María Valtorta Continuación Jesús recibe su primera lección de trabajo en Nazaret Veo aparecer a mi Jesús, dulce como un rayo de sol en un día de tempestad, un niño de unos cinco años de edad, rubio y hermoso con su vestidito de color azul que le llega hasta la mitad de sus bien contorneadas pantorrillas Está jugando con la tierra en el huertecito Hace unos montoncitos y sobre ellos planta ramitas como si quisiera hacer un bosque en miniatura Con piedrecitas hace unos caminitos Luego intenta hacer un pequeño lago en la base de sus pequeñas colinas Para ello toma un fondo de algún trasto viejo de loza y lo entierra hasta el borde Luego lo llena de agua con un jarrito que mete en un depósito de agua destinado para lavadero o para regar el huertecillo Pero no hace más que mojarse la ropa, sobre todo las mangas El agua se escapa del plato que está roto y el lago se seca José sale a la puerta y sin hacer nada de ruido mira por algunos minutos lo que el niño está haciendo y sonríe y en realidad es algo que provoca reír de alegría Después, para que Jesús no vuelva a mojarse, le llama Jesús se vuelve sonriendo y al ver a José corre a él con los brazos extendidos José seca con una punta de su corta túnica de trabajo las manitas llenas de tierra y mojadas y se las besa Entre ambos se traba una hermosa conversación Jesús explica su trabajo y su juego así como las dificultades que había encontrado para llevarlo a cabo Quería hacer un lago como el de Genesaret Por ello supongo que le habían hablado de él o llevado a verlo Quería hacerlo en pequeño, como entretenimiento Aquí estaba Tiberiades Allí Magdala Más allá Cafarnaum Este sería el camino que pasando por Caná llevaría a Nazaret Quería echar al agua del lago unas pequeñas barcas Estas hojas serían las barcas e ir hasta la otra orilla Pero el agua sale José observa y se interesa como si se tratase de una cosa seria Luego le dice que al día siguiente le haría un pequeño lago no con un plato roto sino con un pequeño recipiente de madera bien embreada en la que Jesús podría echar verdaderas barquitas de madera que él enseñaría a hacerlas Precisamente en este momento le iba a traer unas pequeñas herramientas de trabajo adecuadas para él para que pudiera aprender sin fatiga a usarlas Dice Jesús con una sonrisa Así te ayudaré José Así me ayudarás y te harás un buen carpintero Ven a verlas Entran en el taller José enseña José enseña un pequeño martillo una pequeña sierra pequeños destornilladores una garlopa todo ello puesto encima de un banco de carpintero adaptado a la estatura de Jesús Mira, para aserrar se apoya este pedazo de madera así se coge la sierra así procurando no cortarse uno el dedo haz la prueba La lección empieza Jesús rojo del esfuerzo y apretando los labios cierra con cuidado y luego alisa la tabla con la garlopa y a pesar de que esté un poco torcida le parece bonita y José le alaba y le enseña a trabajar con paciencia y amor regresa María que había salido fuera de casa se asoma a la entrada y mira los dos no la ven porque están vueltos de espalda La mamá sonríe al ver el entusiasmo con que Jesús trabaja y el cariño con que José le enseña Jesús presiente esa sonrisa se vuelve ve a su mamá y corre hacia ella con su tablita semi-emparejada y se la muestra María le ve atentamente y se inclina para dar un beso a Jesús le compone los cabellos desordenados le seca el sudor que corre por su rostro acalorado escucha con amor a Jesús que le promete hacerle un banquito para que esté más cómoda cuando trabaje José, erguido junto al pequeño banco con la mano en la cintura mira y sonríe He presenciado la primera lección de trabajo que recibió mi Jesús toda la paz de esta familia santa está ante mí Escrito el 21 de marzo de 1944 Jesús observó las etapas de la edad dice Jesús te he confortado alma mía con una visión de mi niñez feliz dentro de su pobreza por haber estado rodeada del afecto de dos santos mayores que los cuales el mundo no tiene ninguno se dice que José fue mi padre adoptivo cierto es que si bien no pudo como hombre darme la leche que me nutrió María sí se hizo pedazos en el trabajo para darme pan y consuelos y tuvo un corazón maternal de él aprendí y nunca discípulo alguno ha tenido semejante maestro todo aquello que hace del niño un hombre un hombre además que debe ganarse el pan si bien mi inteligencia de hijo de Dios era perfecta es necesario reflexionar y creer que quise observar las etapas de mi edad sin saltar sus reglas por eso humillando mi perfección intelectiva de Dios hasta el nivel de una perfección intelectiva humana me sujeté a tener como maestro a un hombre a tener necesidad de un maestro y el hecho de haber aprendido con rapidez y con gusto no me quita el mérito de haberme sujetado a un hombre como tampoco le quita a este hombre justo el de haber sido él quien llenó mi pequeña inteligencia con las nociones necesarias para la vida esas gratas horas pasadas al lado de José quien como si se tratase de un juego me hizo capaz de trabajar esas horas no las olvido ni siquiera ahora que estoy en el cielo y cuando miro a mi padre putativo vuelvo a ver el pequeño huerto el taller ahumado y me parece ver asomarse a mi mamá con esa sonrisa suya que llenaba de oro lugar y nos hacía felices escrito el 21 de marzo de 1944 Jesús y sus dos primos Santiago y Judas de Alfeo más o menos de la misma edad de Jesús están jugando en la casa de Jesús en Nazaret acaban de llegar a la misma los padres de Santiago y Judas María de Alfeo y Alfeo este último hermano carnal de José Alfeo y María de Alfeo conversan con José y María mientras los niños juegan María maestra de Jesús Judas y Santiago Alfeo dice Por cierto este año tendrás que enviar también a Jesús a la escuela ya es tiempo la Virgen le contesta resueltamente no mandaré nunca a Jesús a la escuela resulta increíble oírla hablar así y además hablar antes que José Alfeo porque el niño debe aprender para que pueda cuando llegue su tiempo sostener el examen de la mayoría de edad Virgen lo hará pero no va a ir a la escuela está decidido Alfeo serás la única en Israel que obre de este modo Virgen lo seré pero así será ¿no es verdad José? José es verdad no hay necesidad de que Jesús vaya a una escuela María fue educada en el templo y es una doctora en el conocimiento de la ley será su maestra también yo así lo quiero Alfeo así echarás a perder al muchacho José eso no puedes decirlo es el mejor de Nazaret ¿le has oído alguna vez llorar? hacer berrinches no obedecer faltar al respeto Alfeo eso no pero lo hará si continuáis mimándole José tener al lado a los hijos no es echarlos a perder más bien es amarlos con buen modo y buen corazón de este modo amamos a nuestro Jesús y como María es más instruida que el maestro ella será la maestra de Jesús Alfeo y cuando sea hombre tu Jesús será una mujercita que tiemble ante una mosca José no lo será María es una mujer de valor y le educará virilmente yo tampoco soy un cobarde y he dado muestras de valor Jesús es un niño sin defectos físicos ni morales crecerá pues recto y fuerte en el cuerpo y en el espíritu puedes estar seguro de ello Alfeo no desacreditará a la familia por otra parte así se ha decidido y así se hará Alfeo lo habrá decidido María tú solo José y aunque ella lo hubiera decidido ¿qué importa? ¿no es acaso bonito que dos que se aman tengan el mismo modo de pensar y de querer porque mutuamente se comprenden? si María quisiera hacer algo que no esté bien le diría no al contrario pide cosas muy razonables y yo las apruebo y hago como si fuesen mías nos seguimos queriendo como el primer día y así lo seguiremos haciendo hasta el último día de nuestra vida ¿no es verdad María? Virgen lo es José y ojalá no suceda pero si sucediese que uno muriera antes que el otro nos seguiremos amando José acaricia la cabeza de María como si fuese su hija y ella le mira con sus ojos serenos y llenos de cariño la cuñada María de Alfeo interviene tenéis toda la razón si yo fuera capaz de enseñar en la escuela nuestros hijos aprenden el bien y el mal en casa solo el bien pero no sé hacerlo si María Virgen ¿qué quieres cuñada? habla libremente tú sabes que te quiero y que me siento contenta cada vez que puedo satisfacerte en algo María de Alfeo no lo que yo pensaba Santiago y Judas son solo un poco mayores que Jesús están yendo a la escuela pero para lo que aprenden por el contrario Jesús ya sabe muy bien la ley yo quisiera bueno si te pidiera que los tuvieras también a ellos cuando enseñas a Jesús creo que aprenderán mejor y serán mejores al fin y al cabo son primos y no está mal que se quieran entre sí qué feliz me sentiría Virgen si José y tu marido quieren yo por mí lo haré con gusto me da lo mismo hablar para uno que para tres repasar toda la escritura es una gran satisfacción pueden venir los tres niños que habían entrado muy despacio oyen y esperan la respuesta Alfeo dice te harán perder la paciencia María Virgen no conmigo siempre se portan bien no es verdad que os portáis bien si os enseño los dos niños corren a su lado uno a la derecha y el otro a la izquierda le ponen los brazos en torno a los hombros apoyando en ellos sus cabecitas y hacen promesas de todo el bien posible Virgen déjales que hagan la prueba Alfeo y déjame probar también a mí yo creo que nunca te quedarás descontento de la prueba que vengan todos los días desde la hora sexta hasta la tarde será suficiente créelo conozco el arte de enseñar sin cansar a los niños hay que tener cautivados y distraídos al mismo tiempo hay que comprenderlos amarlos y ser amados para algo conseguir de ellos y vosotros me queréis ¿no? la respuesta es dos fuertes besos Virgen ¿lo estás viendo? Alfeo ya lo veo solo me queda decirte gracias y Jesús ¿qué va a decir cuando vea a su mamá entretenida con otros? ¿tú qué dices Jesús? Jesús por mi parte digo bienaventurados los que se acercan a escucharla y se quedan con ella para oírla así como son bienaventurados los que buscan la sabiduría de igual modo lo es el que es amigo de mi madre yo me siento feliz de que a quienes amo la amen también a ella Alfeo sorprendido pregunta ¿pero quién es el que pone en los labios del niño tales palabras? José nadie hermano nadie de este mundo la visión termina aquí dice Jesús y María fue mi maestra y maestra también de Santiago y Judas Alfeo y este es el motivo por el cual nosotros nos amamos como hermanos además de por el parentesco porque juntos crecimos y juntos aprendimos como si hubiéramos sido tres ramas de un solo tronco mi madre no hubo igual a ella en Israel sede de la sabiduría y de la verdadera sabiduría ella nos instruyó para el mundo y para el cielo digo nos instruyó porque yo fui alumno suyo no en modo distinto de mis primos Dios mantuvo su secreto contra las pesquisas de Satanás porque siempre se guardó bajo la apariencia de una vida común y corriente escrito el 29 de octubre de 1944